hola hola buenas noches con todos cómo están ven esto que estoy haciendo por aquí bueno esta es la parte central de un cinturón bordado en pedrería una pieza muy especial que estoy realizando para un cliente muy especial también y si les gustaría aprender cómo se hace este tipo de centros bordados pues quédate a ver el vídeo porque te voy a contar algo que tal vez ya lo has visto en otro vídeo pero bueno recuerdan que una vez les mostré este arete y les dije que les iba a decir cómo se hace bueno en definitiva hice una clase mostrando cómo se hace este modelo en este color y si se dan cuenta se hace de la misma forma en amarillo sólo que en amarillo yo le adicione una pieza diferente con bueno con diferente forma un poquito más grande pero la técnica es igual es la misma para hacer cualquiera de los dos y bueno por aquí en este momento ahora le estoy haciendo juego a este arete amarillo para hacerles el cinturón y bueno por otro lado quería contarles que ya estamos llegando a 33 mil 33 mil usuarios 33 mil suscriptores que ven estas clases estoy muy feliz de que me escriban de todas partes del mundo en todos los idiomas e incluso personas que me han mandado fotos por el whatsapp mostrándome las cosas que han aprendido a través de este canal y eso me encanta me fascina y les repito pueden mostrarme pueden consultarme bordados pueden escribirme lo que quieran por este canal por medio de 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 la descripción o del área de comentarios o también me pueden escribir por el whatsapp ustedes ya me conocen yo soy marianela isashi diseñadora de modas desde los 11 años de edad desde muy pequeña estoy bordando confeccionando me encanta todo lo que tiene que ver con el arte de la moda y las cosas lindas que embellecen a las personas y y bueno toda mi vida he estado haciendo este trabajo me encanta me fascina es un placer muy grande para mí hacer este tipo de de trabajos porque bueno este este me relaja mucho me relaja me pone muy creativa me pone muy ingeniosa y me siento super bien mis alumnos que están en el curso presencial aquí en la ciudad de lima pues normalmente llegan muy puntual es algo que aplaudo porque no es fácil encontrar gente tan puntual aquí en este país no porque los esté criticando sino porque de verdad los respeto y los admiro porque este acá en lima pues la gente no no llega muy puntual pero a mi clase de verdad que son súper puntuales y además llega la hora de irse y no se quieren ir no se quieren ir siempre están ahí este haciéndolas un poquito más largas y lo que sea y se quedan un poquito más cosa que me me agrada mucho también porque yo sé que la están pasando bien y se van muy relajados y además de eso aprenden he tenido muchas personas que no saben coser ni siquiera un botón llegan al curso y en dos meses están bordando hermoso 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 de verdad no se me ha escapado nadie hasta el momento ya van más de 130 alumnos de forma presencial aquí en la ciudad de lima y bueno es en un año estoy muy complacida de que esto ha crecido muy rápido y claro han venido a diferentes partes del país bueno yo no les quiero aburrir más sólo quiero hacerles saber que el bordado en su mayoría se hace así como lo estoy haciendo con la técnica 4-2 que también se las voy a dejar al final de este vídeo y cualquier información adicional por favor déjenme saber muchísimas gracias por estar siempre conmigo espero que hayan aprendido un poco en esta pequeña clase y bueno bye nos vemos en otro vídeo pronto chaito